¡Tienda Elige Your City! Hoy es Fanny, Braulio y su esposa Melisa con cariño Para Fanny, Braulio y su esposa Melisa con cariño ¡Perú mire aquí chicos! Los cuatro de la cumbia A Chiclayo, Perú Desde Lima para todo el Perú Cuando me desperté, allí estabas tú Acerca a morcer, con la que subí Me vestí su piel, con su labio rocer Y su corazón, allí me refugié Cuídate el corazón, late hoy por vos Y si canso, yo lo canto para ti Que mi vida eterna, toda te la doy Ya no tengas miedo Yo aquí estoy ¡Chicas! ¡Y como dice! Tu poeta Tu verano El silencio de mi voz Y siendo te amo Mi princesa Mi princesa Mi primavera Mi tenura Mi amor Por vez fritera Amor Amor Donde quédate estés Siempre serás Mi princesa Coger La mejor tienda de ropa De cine ¡Vaí va! Mi maravillada de esquina Tiene los cuatro de la cumbia ¡Somos los cuatro de la cumbia! ¡Escúchalo! Los cuatro de la cumbia ¡Desde Lima! Si me conoces bien Siempre te amaré Aunque se volví Yo aquí estaré Seré tu poema Tu razón de ser Tú serás mi rey Mi única mujer Tú serás mi aliento Serás mi rey Mi querido romántico Confidente Fiel Niña Con sentir El amor Me dice Agua de este río Que yo ve Tu poeta Tu velado El silencio De mi voz Diciendo te amo Soy tu niño En lazo morado El diseño De mi sueño Es mi plantado Con sentir Mariposita ¡Terecita! Prisionera De mi amor Que no se rinde Que no se rinde ¡Sí! ¡Qué hermosa canción! Con los cuatro de la cumbia